si vos vas a comprar dólar por lo que es un banco el dólar oficial en promedio porque varía igual digamos entre un banco y el otro varía unos centavos pero promediándotelo varía centavos no es que varían muchos pesos vas a pagar sólo el dólar 66 con 18 por ejemplo qué pasa eso lo vas a pagar si fueres si fuese un importador porque los importadores no pagan impuestos país son los únicos que compran el dólar más barato qué pasa para las personas físicas tenemos que pagar ese estos 66 con 18 centavos más el 30 por ciento que es el impuesto país pagando todo eso y digamos una cosa está el dólar oficial que es el más barato que sólo acceden lo que son los importadores luego está el famoso dólar turista que es el dólar oficial más el 30 por ciento de impuestos países que ese sí podemos comprar las personas comunes al día de hoy está ya te digo 90 91 con 65 en promedio con el 30 con el 30 por ciento incluidos obviamente como te digo varía un par de centavos de un banco al otro pero son centavos no es mucha diferencia dentro de un mismo día obviamente por ejemplo 100 dólares en el dólar turista ya con el 30 por ciento incluido digamos o sea el 30 por ciento al día de hoy estás ya incluido en el precio final bien el impuesto país en siendo en 100 dólares y estamos pagando 9 mil 161 pesos finales o puede ser unos centavos más centavos menos pero van a dar el final esto ya el dólar con el impuesto país con el 30% en 200 dólares que es el tope por persona podemos comprar nos saldría 18 mil 330 pesos más menos un par de centavos pero ese es el precio final digamos ya incluye el 30 por ciento del impuesto país vos compras un dólar hoy el dólar oficial digamos y el próximo mes puedes comprar de vuelta a otros 200 y 200 y 200 el próximo mes y demás cada mes 200 exacto eso en lo que es el banco después están las alternativas de la bolsa que no tienen límite pero son un poco más caras está bien y ese me dijiste que era 103 o 108 el dólar bolsa hoy está 108 con 50 para la compra y ese podés comprar según cuanta cuánto peso tenga lo es lo que lo que puedas pagar más de 200 vistas pero es o uno o otro si operas el del banco ya tipo por decirlo de forma criolla quedas clavado con lo del banco no puedes pasarte al dólar me tenés que esperar tres meses tres meses sin comprar dólares y tres meses a como estamos hoy sin comprar dólar si vivís el día a día y bueno es entendible que no queda otra manejarse con los pesos lo mejor que se pueda pero si puedes ahorrar un poquito lo ideal es comprar